Cuando nos viene a la mente el significado de revolución, automáticamente lo relacionamos con los conceptos de patria, de nacimiento y de libertad. Hoy en día pareciera olvidado todo este sentimiento. Y todo lo realizado a veces se palpita hasta muy poco. María Celia nos daba una interpretación de lo que dijo Mariano Moreno, pero también Mariano Moreno nos dijo, defender lo de todos es defender lo nuestro. Con Helio debemos quitar de nuestra sociedad cualquier sentimiento antipatriótico y de desapego de lo cultural. Si sabemos de dónde venimos, es inequívoco el rumbo hacia dónde vamos. Y les aseguro que queremos ir. Revolución no sólo fue la de mayo de 1810. La revolución llegó también cuando las mujeres pusieron su voz a la altura de los hombres. Cuando no se dejaron callar las ideas de nuestros jóvenes. Cuando encontramos el camino para ganarle a una enfermedad. Cuando leemos que en el mundo está el sello argentino. Revolución, hoy, aquí y ahora, en la demanda permanente de nuestros vecinos. Por una calidad de vida mejor, por mejores servicios, por justicia social, por el derecho a la vivienda. Por un porvenir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Para las futuras generaciones que esperan de nosotros la base del crecimiento de una ciudad que los incluya. Que los reconozca. Que no los expulse a otros lugares por falta de oportunidades. Ese es el desafío. Esa es la revolución nuestra y de cada día. El logro de todos estos objetivos. Delante de mí hay muchas personas que cuando hablan del pueblo, del pueblo argentino, lo hacen y lo hablan con todo el corazón. Desde adentro, desde lo más profundo. Cuando salen a la calle y trabajan y te miran con una sonrisa, también. Soy convencido que lo hacen con ese corazón. Esa es la gente que uno quiere. Que contagie su compromiso, su alegría y su garra. Para quienes necesiten una mano, esté en ellos. Para quienes estén desesperanzados, siempre habrá un corazón a su lado. No en vano pasaron 202 años de aquel 25 de mayo con corazones de sangre caliente que le hablaron a su pueblo, que tomaron de la mano a su gente y que agretaron, viva la patria. Y que buscaron esa paz. Esa paz que hoy nos decía Willy, que nos decía el padre Carlito. Esa paz que todos pretendemos y todos queremos. Y por ello, sigamos recordando, marcado en nuestra piel, las célebres palabras de Manuel Belgrano cuando nos dijo y dijo mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella. Con estas palabras poso toda mi esperanza en quienes serán la antorcha que nos guíe hacia una Argentina unida, próspera y con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Feliz Día de la Patria a nuestro querido Corral de Busto y Flinja.